La tarde este miércoles 13 de septiembre, la diputada Xochitl Yasmín Velázquez Vázquez compartió que continúa su labor en defensa de los derechos de adultos mayores, mujeres y principalmente en fortalecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En relación con el inicio del proceso electoral en nuestro estado, señaló que se estará informando a las mujeres que dentro de todos los partidos políticos ya es una obligación el destinar el 5% del presupuesto que se les asigna, esto para la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con lo cual se pretende alcanzar más espacios políticos por parte de este sector de la sociedad. Ahorita que ya inició el proceso electoral, vamos a informar a las mujeres que dentro de todos los partidos políticos ya es una obligación que se destine hasta el 5% del presupuesto que reciben los partidos políticos para la promoción, capacitación y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Asimismo, Velázquez Vázquez informó que propuso una iniciativa la cual ya se estableció en la ley donde las personas con discapacidad ya podrán ocupar espacios dentro de regidurías o diputaciones locales. Finalmente, comentó que para la próxima legislatura buscará que la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad sea presidida por una persona con discapacidad ya que de esa forma se podrá ayudar a concientizar la situación que viven las personas en esa condición. Propuse una iniciativa que hoy ya se encuentra establecida en ley donde las personas con discapacidad van a poder tener espacios dentro de pues las regidurías o diputaciones locales. ¿Por qué es importante que se difunda? Antes ya se tenía contemplado en un reglamento las cuotas para las personas con discapacidad. Hoy ya es una realidad, está establecido en ley. Al inicio de esta legislatura, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, tenemos que lograr que la próxima diputada o diputado que presida esta comisión sea una persona que tenga una discapacidad porque sé que con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, va a poder ayudar a todas las demás personas. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.